En conjunto con los alumnos, nos pusimos de acuerdo para gestar un proyecto denominado Dibujemos, que es un proyecto de responsabilidad social y de inclusión social. Por eso el Dibujemos. De esta manera, nosotros buscamos una escuela municipal que está en solas aledañas a la universidad y abordamos la problemática de poder incluir a estos alumnos de nivel primario y ser actores y partícipes dentro de un proyecto educativo. El proyecto es de lectura y de dibujo. Bueno, contactamos con las maestras. Fue un proyecto muy lindo porque teníamos que conocer las problemáticas que tenían esos alumnos, poder dialogar con las maestras y poder tener unas llegadas hacia ellos porque teníamos realidades completamente distintas. De esta manera nosotros no solo desde la universidad estamos formando profesionales cuyo objetivo es recibirse, sino hacerle entender a ese profesional que tiene una responsabilidad con el medio en el cual se va a insertar y en el cual va a trabajar. Ese proyecto era un proyecto que constaba de cuatro meses, donde se hacía partícipe a los alumnos de las escuelas primarias, narrando un cuento que ellos dibujaran y esos dibujos nosotros los resignificábamos, los diseñábamos y abordábamos un proyecto editorial. Ese proyecto editorial luego se devolvía a la escuela impreso y se armaba una biblioteca, la escuela estaba carente de una biblioteca y nos permitió a nosotros que los alumnos a ser actores y a ser partícipes sean los protagonistas dentro del núcleo familiar. Entonces ese pequeño alumno que recibía su texto y su libro y que veía su nombre y su dibujo dentro de ese proyecto, luego cuando era presentado a sus padres, los padres tomaban conciencia de lo que su hijo estaba haciendo dentro de la escuela, que nos pareció muy rico porque empezaron a tomar el valor de lo que era la educación y principalmente de la lectura. Desde la universidad esto siguió creciendo, incluso hubo una conexión luego de este proyecto con la escuela primaria y se formaron unas redes donde constantemente estamos ayudando a esa escuela y esa escuela nos está solicitando de las cosas que se ven dentro del diseño gráfico específicamente que es la materia que nosotros dictamos. Entonces el diseño gráfico ya no está dentro de las aulas sino que trasciende las paredes de la universidad y hacemos una una mixtura entre entre la universidad y la comunidad generando proyectos de acción y de retroalimentación. Nosotros hicimos una, queríamos mostrarles, no sé si quizás se pueda ver, queríamos mostrarles una recopilación de cómo fue este proyecto y cómo fue evolucionando hasta el resultado final. Vamos a ver si podemos ver el video. Vamos a ver si lo estamos emitiendo pero sin sonido. Un día, muy muy adulto decidió comerse las ideas de los chicos gigantes, dejándolos en blanco y negro. Por suerte, cerquita estaba el reino de los artistas para ayudarlos. Lo que hicimos con los chicos es leerles un cuento a cada nenito y ellos nos lo dibujaban para nosotros poder hacer un cuento diseñado, el cual uno va a venir para ellos y otro va a quedar para nosotros. El dibujo que hacen los nenes, como que nos disparan a hacer otras cosas que no se le hubiesen ocurrido nunca. Está muy bueno por toda la imaginación y cómo se imaginan los personajes del cuento que le leímos y todo eso. Está muy bueno. Es la primera vez que viene un grupo así tan grande a contar los cuentos. Yo los vi los chicos muy, muy enganchados. Con una dinámica que a veces en el aula cuesta lograr, pero en distintos espacios y con gente atendiendolos y contándole cuentos, se engancharon muchísimo. Y esto de haberles traído materiales y que ellos hayan podido elegir esos materiales que para ellos es muy importante. Música 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 Más tarde, en el reino de los chicos gigantes y castillos pequeños, los chicos gigantes empezaron a preparar un regalo para los pequeños artistas. Música Música Música